Papá, supongo que habrás recibido la carta que te envié desde Marsella. Solo estuvimos allí unas horas. Después el fólgore se detuvo en Málaga y allí nos despedimos de Europa y del Mediterráneo, saliendo por el estrecho de Gibraltar. Las gaviotas volaron durante mucho tiempo alrededor del barco. El océano Atlántico estaba tan agitado que me entró un gran mareo. Parecía que todo me daba vueltas y no tuve más remedio que echarme en la cama. ¡Qué bonitas son las Islas Canarias! Después de haber abandonado Dakar en África, último puerto que tocamos, el clima empezó a ser muy caluroso. Todos estábamos agotados, menos a medio, que parecía muy contenta. Me he acostumbrado a la vida del barco. A medio, mira. Yo también sé hacerlo. ¡Horra! ¡Horra! Buenos días, señores. Hola, buenos días. Aquí tienes, señor. Gracias, jovencito. Cocinero, jefe, esta noche vamos a tener más trabajo, ¿no? Vamos a hacer algo especial por la aparición de Neptuno. Es la primera vez que voy a ver una fiesta en alta mar. Será muy bonita, ¿verdad? Mucho. Pero yo me temo que tú no puedas verla. Los niños de tu edad no deben acostarse tarde. A esa hora estarás en tu cama soñando.